Estarían vivos. Bajar, Bajar estaría aquí. De nuevo arruiné todo. Abuelo, por favor, no digas eso. ¿Cómo podrías saber algo así? Mehmet, hijo, si algo me llegara a pasar... Cállate, abuelo, no digas eso. Encuentra a Bajar y tráela. Tiene que casarse aquí. No te canses. Estarás bien, te lo prometo. Bienvenido, doctor Talib. Gracias, Mehmet. Veamos qué está pasando. Bueno, aquí estoy. Supongo que no estás tomando tu medicina regularmente. ¿Quieres que tome 50 pastillas por día? Por favor, salgan. El abuelo necesita aire fresco. Vamos. ¿Madre? Si necesitas algo, llámame. Vamos, querida. Sí, querida. Gracias. Claro. No puedes darte el lujo de estar mal, Fikri. Tuviste operaciones muy serias.